Noticias Importantes, tu canal de noticias informa. Los disidentes de las FARC anunciaron la creación de un movimiento político clandestino en Colombia. En el tercer video, desde que informaron que retomaban la lucha armada, los rebeldes encabezados por Iván Márquez proclamaron el nacimiento de un movimiento bolivariano por la Nueva Colombia para erradicar la corrupción y formar una base social que defienda las banderas políticas de la guerrilla disuelta en 2016. La disidencia de las FARC, liderada por el ex número 2 de la ex guerrilla Iván Márquez, anunció en un video divulgado este miércoles la creación de una organización política clandestina que se suma a una nueva rebelión de la Armada en Colombia. En un video publicado en YouTube, Márquez, ex jefe negociador rebelde en los diálogos que condujeron a la firma de paz en 2016, 6. Proclamó el nacimiento del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia, que tendrá un funcionamiento clandestino. Los integrantes del nuevo movimiento tendrán una actividad dentro del sector social donde vivan, trabajen o estudien, sin que sea público conocimiento su pertenencia política. El líder rebelde aseguró que el movimiento buscará erradicar la corrupción y formar una base social que defienda las banderas políticas de la disuelta guerrilla. Durante su alzamiento armado, las FARC siguieron la consigna de que todas las formas de lucha para tomarse el poder, que incluyó la mezcla de política con la guerrilla, Márquez aparece en las imágenes vestido con un uniforme militar con la bandera de las FARC en la espalda, flameada por 15 hombres, entre ellos el ex jefe disidente Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez, el paisa, prófugos de la justicia en Colombia, Márquez, Santrich y Velázquez, anunciaron el jueves su decisión de volver a las armas, alegando traición del Estado en el pacto de paz, firmado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tras cinco años de conversaciones en Cuba. Con Márquez a la cabeza, los rebeldes anunciaron la creación de una nueva guerrilla, que retoma el nombre de la disuelta las FARC, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, ahora desarmadas y transformadas en partido político. Durante su alzamiento de más de medio siglo, las FARC unieron su lucha armada con dos movimientos políticos irregulares, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, que agruparon a cientos de personas. Este último, del que ahora adoptan el nombre, surgió en paralelo al proceso electoral de 1998, que llegó al poder al exmandatario Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002. Mayoría en la paz, el ahora partido de izquierda, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, rechazó el rearme de este grupo de disidentes y su llamado a los desmovilizados a unirse a sus filas. El 90% de los excombatientes y colaboradores de la FARC, que se acogieron al histórico pacto, siguen cumpliendo los compromisos adquiridos en 2016, según el gobierno. Si bien el resto de las FARC se desmovilizó, unos 2.300 combatientes, distribuidos en varios grupos conformaban la llamada disidencia, que se dedicaban mayoritariamente al narcotráfico y a la minería ilegal, según la inteligencia militar. En esas cifras, se incluyen rebeldes que apartaron del acuerdo. Hasta el momento, se desconoce el número de combatientes al mando de Márquez, que según las autoridades, se refugia junto a sus hombres en Venezuela. Márquez ha dicho que busca coordinar esfuerzos con las disidencias y con el ELN, la organización rebelde en Colombia. El gobierno de Iván Duque, desconoce el carácter de la nueva guerrilla, de los levantamientos en armas, y ha comenzado en ofensiva contra lo que llamó una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Para mantenerte informado, no olvides de dar like y suscribirte. Hasta luego.